Corriendo en el bosque buscando mi suerte El sol en el este baila con la muerte Y el día que me vaya o trabaja en batalla Mirar las estrellas y que solo a ella le importe Pacharemos paguen al norte El cuaderno de viajes, mi don, en mi diario de abordo Un rosario grabado con su nombre 20 de noviembre, la vida se apaga en el mármol La ciencia como baroja en un árbol Filosofía barata pa' esclavos Los hijos del folk, cuatro mantas y copitos blancos Relatos de jambos sentados en bancos Amores de verano y mortales en marcos De fotos y platitos rotos De caras largas, luces de neón alumbrando esos rostros Escritores de flexo, novelas de noches de sexo De viajes en barco, de blues, cigarrillos y saxo Estrellas del rock y de polis y cacos Robles en diciembre, el frío de octubre Paisajes con nieve donde paseamos tristes Ticos de París, de fondo lo viste La letra de Zila y el blues de Memphis Viajando despacio, volviendo unos simples La luz sobre el campo, un día sin la gente Niebla que ilumina, el sol se apagó Tarde de silencio, de libros y rock No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!